A Lucho le puede pasar como a Arturo Piña y al Flaco Ojeda, tenían un programa deportivo en la extinta voz de las estrellas y consiguieron la publicidad de un restaurante chino. Ellos pasaban la publicidad y almorzaban allá en el restaurante chino, pero un día la emisora tuvieron que arreglar el sonido, hacer una prueba ahí y suspendieron el programa porque había que probar el sonido de la con música. Cuando llegaron donde el chino... Era canje a la fija. El chino con el periódico en la cara, con el periódico en la cara no lo miraba. El chino no miraba. Ni los miraba ellos. Cuando ya tenían 15, 20 minutos de estar ahí, fueron pero, oye, chino, ¿qué pasó? No los han atendido. Dice el chino, hoy no le porte pula mútica. No. No le porte, no comila. Mañana le porte, mañana comila. No le zizen mi sabor, ahora, oye. Lo oía, Oye. Lando y dando. Esta más anécotas entre El Marengu y Lucho Torres. No, a mí me pidieron, a pues otro que pasó hace, ese año. Me dijo, primero nosotros pidimos una botella de whisky y yo le he echado soda al whisky. y el amigo nos va a nombre y me dijo no seas corroncho al whisky no se le echa soda si la soda lo necesitara el whisky ella viniera con soda ¿sabes cuántos años se gastaron los escoceses para hacer esa vaina y tal yo le quiero echar soda, eso es de corroncho ¿por qué tiene que echarle soda? y me la montó toda la noche el corroncho ya está echándole soda al whisky el sábado siguiente fuimos a la isla de San Andresito ¿qué van a tomar? no, no, el whisky y le ha echado soda al whisky y miro yo al amigo que me había criticado y ahora que me dicen es la forma de echarse la recumplada del ovejo es el estilo es que tú tienes un estilo corroncho oye mi marisco marisco te voy a tener otra anécdota es un promotor de boxeo ¿cómo es la anécdota? ah no, le habían dado al que es que para la pelea el anticipo dice si no hay moneision no hay peleision si no hay cheque no hay cheque no hay cheque yo tengo una de ave ave te acuerdas llegamos a la oficina de un amigo y nos hemos comido un queso ajeno lo partimos con una pita ¿este queso es quién es? no, no sé ese queso lo trajo alguien ahí y yo cogió la pita del queso y la pita la cogimos de cuchillo a ver, el queso está bacano dame un pedacito ahí a ver, el queso está bacano tenemos un pedacito ahí suéltalo ahí oye, está bacano dame otro pedacito el medio bloque ese ya quítale no se va a notar cuando venimos a ver nos hemos mamado el bloque y pasó una semana y a ver ya vamos a estar aquí y yo en serio a ver apareció el dueño del queso ese era un queso holandés ¿cómo te parece que la libra de queso vale 300 barras? y entonces el marido dice que la gente dijo que tú ¿pero por qué me tienen que meter a mí en este cuento? pero era mamadera que ponga así en barrita el resto ¿pero por qué? oye, pero yo coigo yo llegué ahora mismo y chico vamos a la meter y la anécdota que esa sí la conoces tú de Juan Chuyera Palacio con Pepe Besma esa sí la he contado varias veces pero cuéntala porque de todas maneras hay mucha gente que llega hoy a la sintonía y baja de la pena Juan Chuyera un famoso locutor que en paz descanse porque murió hace pocos años fantástico locutor cada uno de nosotros por lo menos mi generación tiene algo de Juan Chuyera en el tono y Juan Chuyera era rumberón además pintoso y tal siempre anduvo con buenas monas y un día venía con dos de esas monas y no era para partir concreto no, no, no era un par de rubias rubias vamos a y venía Juancho con su par de rubias ahí pero del lado del otro lado de mi vaquita tú sabes mi vaquita era un restaurante aquí que había en el antiguo ley en el antiguo no, no más abajo más abajo por la misma cuadra por donde arrancó la troja él tenía un vale que había firmado allá y se perdió es más él cogía siempre de la otra acera para no tropezarse con Pepe Beckman que era el dueño de la restaurante pero ese día Pepe por alguna circunstancia estaba ahí en la puerta y ve que viene Juancho con las dos monas las dos rubias dice por fin me va a pagar Juancho y no esperó que llegara mucho y que se acercara mucho Juancho al fin carajo que hubo la cuenta y Juancho le dijo tranquilo Pepe después me pagas esa plata a Marenco le cayó un partido con quien era don Marenco un partido Bravo Junior un partido de Junior de esos de final eso que ya la va al estadio eso que las boletas no las hay y a 200 y la de sur a 200 y entonces Marenco me dice oye joda le diste una boleta no hay boleta y tal salimos de la emisora y nos hemos encontrado allá en la estación en la noche yo no creo que tú seas capaz no seas capaz de conseguir una boleta joda joda primera vez pero si a ti no te gusta si a ti no te gusta el fútbol si tú joda entonces pa que carajo anda con sacos en el estadio tú eres el que manda no tengo boletas marenco oye pero si a ti no te gusta el fútbol no joda no es pa mi es pa mi silla son dos son dos nomas tengo una él tenía una en el bolsillo espérate yo voy a ver con quien hablo y le recorté el brazo así en el hombro y le he sacado la boleta que tenía él y no se dio cuenta y yo me la metí en el bolsillo entonces al ratito le digo joda yo tengo una por aquí que era para un amigo para ver o me que amigo que no tu amigo soy yo y se le ha dado la misma boleta de él y él cogió la boleta y se la guardó y dice primera vez que hace un gesto bacano joda y él que es tan vivo que se la da de que es y se la hicieron una vez también Marenco dijo aquí Marenco dijo aquí al aire no si ustedes quieren boleta para el fútbol llamen a Pepe Sánchez que Pepe Sánchez la tiene yo claro y di mi número pero di el número de Marenco él te tiró a ti y tú se la devolviste de Fly aquí está pidiendo al pin que a ver tíralo a la señora Lusitania ¿cómo así? no 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 es así o no es así es brava 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 yo no sabía que era Lusitania a pesar de que paso por ahí sé que yo sabía que ahí en ese lugar quedaba una casa de chicas alegres pero no no tenía en la mente que se llamaba Lusitania y llega una cantante aquí al programa venezolana no yo no es de aquí de Barranquilla y se sienta a hablar conmigo y tal pero alguien me puso un en el chat que había a ver ella es la que canta en Lusitania era mamá mamándome gallo por el chat y yo le dije bueno entonces usted es la que canta en Lusitania ¿no? ¿a qué hora es el show suyo? y ella me queda mirando el chiste hombre me está mamando eso es no pero no 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 dígame a qué hora es su chopa yo iba a verla en Lusitania menos mal que Ingrid tampoco sabía no sabía me dice no no es que ese es un decir señor ese es un decir yo tampoco entendía porque ella me estaba diciendo que eso era un decir y yo insistiendo en Lusitania pero usted canta después me manda oye a ver tú no ves que es una canta de yacos que hay por aquí y una vez también un grupo si Marenco Marenco estaba en Cincelejo ¿te acuerdas? y Mandolaro dice que ella es de una ninfómana ah no esa es otra de las anécdotas olímpicas porque Marenco primero empieza diciendo aquí estoy encerrado en mi habitación del hotel tal y de pronto empieza a hablar de una crónica sobre ninfómana y digo yo Marenco ¿y tú qué haces en esa habitación? una ninfómana está buscando ninfómana la mujer tenía 300 orgasmos diarios y le preguntaron a Marenco ¿y dónde está Marenco? y dice Marenco ahí sí se le dejó con una ninfómana él estaba hablando de una ninfómana que tenía 300 orgasmos por día por día y Marenco solo en la habitación ¿qué se puede imaginar uno Pepe? dime la verdad ¿tú qué te imaginas? un amigo me decía que la mujer decía no pero tú se llamas Lucho Torres Lucho Torres si se llama se hacían llamadas perdidas Lucho Torres Lucho Torres Lucho Torres LLT era la misma Lusitania Lusitania oye y se acabó Lusitania más de uno lloró aquí no están buscando están dando plata donde están las muchachas Lucho Torres Un ala sí Amén.